Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y este es mi canal Pierina Guerra, mi vida en Dubai o Pierina Guerra, belleza becate, todavía está como un poquito combinadito Bueno, en el video de hoy quiero hacerles una actualización Le conté la semana pasada que me iba a someter a una cirugía Todo se estaba dando, mi cirugía era el domingo Esos son los días que opera la doctora que me iba a hacer la cirugía Se suponía que la cirugía era el domingo y todo iba sobre ruedas Me hicieron todos los exámenes necesarios, todos los scans, resonancia magnética y todo esto Llegó el viernes en la noche y me llaman del hospital y me dicen Mira que hay un problemita porque me dicen Mira tu seguro no ha aprobado tu cirugía y pues estamos esperando Mañana se va a hacer una llamada durante el día Pero te estamos avisando porque como que no estamos seguros de que se vaya a poder hacer la cirugía el domingo Pero no te preocupes, o sea, está preparada para que suceda o para que no suceda Yo quedé como aquí así y esa misma noche llamamos al seguro Pero ya avisaron muy tarde en la noche así que no fue de realidad Que pudimos hablar con alguien que nos diera respuesta en el momento Así que llamamos al día siguiente, sábado Y el sábado de la tarde ellos contestaron que sí Contestaron que sí, que lamentablemente mi seguro no cubría la cirugía en ese hospital que habíamos elegido Porque elegimos un hospital que quedaba más o menos cerca de la casa como para estar yendo y viniendo Pues mi esposo que se quedara con las niñas y todo eso Pero no, era en ese hospital que no iban a aceptar pues la operación Así que me quedé arreglada con todo, con empacado, maleta empacada y todo esto Pero no se pudo, no se pudo el domingo Entonces, ¿qué pasó? Desde ese día, en el día siguiente, el lunes Lo que estoy haciendo es visitando otros hospitales Busqué como una lista de los hospitales que el seguro mío sí iba a cubrir Porque a mí en este hospital me cubrieron todo Todos los exámenes, resonancia magnética, exámenes de sangre, ecografía Todo absoluto, hasta las medicinas, todo me lo cubrieron Excepto para dormir en el hospital, o sea Que si hubiera sido una cirugía ambulatoria, ellos hubieran aceptado Pero para dormir allá no Y yo tengo que dormir una noche o tal vez dos en el hospital Cuando me hagan la cirugía, entonces por eso ellos no aceptaron Entonces buscó una lista, los del seguro me ayudaron Nos dieron una lista de hospitales donde sí podía yo hacerme la cirugía Que era inpatient, o sea, pacientes que duermen allí Entonces, bueno, buscamos varios hospitales Luego pedí cita de nuevo con mi doctora a la que me iba a operar Y le pregunté que si ella tenía colegas que ella me recomendara Que fueran especializados en esta cirugía que yo me voy a hacer Porque no me puedo meter con cualquier persona Y ella me recomendó dos doctores Mire el primero, que era que ella lo conocía Lo conocía, eran amigos como amigos, compañeros Pero en ese hospital tampoco me cubría el seguro Así que ella me dio el nombre de otro y en ese hospital sí Así que estoy visitando a este doctor Ya he estado allá dos veces con él Ya me hicieron otra ecografía Porque él no tomó la resonancia magnética dentro de su cosa Porque cada doctor tiene su manera de hacer su cosa Y él quiere hacer las cosas a su manera Y hacer los estudios pertinentes a su manera No lo que él venga, o sea, no información que venga de otro doctor Entonces me ha tocado volver a hacerme exámenes de sangre Él me mandó inyección de vitamina D Y también me mandó otra inyección para hacer que la endometriosis fuera más leve O sea que parar un poquito el flujo de sangre yendo hacia el útero Para que no fuera tan pesado en el día de la operación la endometriosis Así que pues he estado yendo con él He estado pues atendiéndome Me he estado haciendo exámenes de sangre, ecografías y todo eso Y ya la hora pues ya tiene un material necesario Y bueno, luego de esto metieron los papeles al seguro Y el seguro me llamó hoy a decirme que aprobaron Y estoy un poquito como de... Ya le empieza uno el sustico de nuevo Porque ya estaba como relajada en estos días Pero bueno, ya me llamaron de la clínica y me dijeron que sí Que listo que ya el seguro aprobó mi cirugía en este nuevo hospital Pero que ahora como se meten unas vacaciones Que son las vacaciones de ahí Son tres días donde los sectores privados descansan Entonces no sé si el doctor va a estar trabajando Ellos van a averiguar si el doctor va a estar trabajando Pero si el doctor no va a estar trabajando en esos días Yo no quisiera operarme por ejemplo un día antes o dos días antes Porque yo quiero que si algo pasa Si yo necesito ayuda, si necesito que el doctor me mire Que él esté disponible para que me mire cuando yo necesite Entonces por eso vamos a esperar Una clínica especializada en mujeres y niños O sea que me parece bien Porque esas clínicas que son especializadas en una sola cosita A mí me parece que tienen como mucho más peso Eso sí que si uno va a una clínica que atiende todo Mejor a una clínica especializada en mujeres Y el médico que estoy viendo es especializado en endometriosis Tiene un máster en endometriosis Cosa que me calma más Él quería retirarme el útero Pero yo le dije que yo todavía no me lo quería retirar Que quería esperar un tiempo porque no quiero Yo no quiero bebés por ahora Pero no quiero tener que decir Es que no puedo tener bebés Es como que más bien no tengo bebés porque no queremos Me va a hacer eso A quitar el miómano más El fibroide que le llaman Me va a retirar toda la endometriosis Que hay por la parte de adentro o por la parte de afuera Ya me hicieron exámenes para ver si en la parte del colon Atrás había endometriosis y no hay gracias a Dios O sea que es más fácil Y también me va a cortar unas pequeñas Creo que son unas arterias que van hacia el útero Entonces me las va a cortar Para que no haya tanto fluido de sangre Tanto flujo de sangre yendo hacia el útero Pues la endometriosis va a bajar mucho También me van a colocar la mirena Para evitar las ovulaciones y evitar el dolor acá Y evitar también el abundante sangrado menstrual mensualmente Entonces pues yo estoy muy tranquila Porque el doctor de la manera que me habló Me dio paz Porque es especializado en esto en endometriosis Y porque ha hecho muchas operaciones Entonces pues a la de Dios Y bueno lo que estamos esperando ahorita Es que salga el día Ya el día puede ser cualquiera De la próxima semana Entonces pues si ya me empieza a poner un poquito el susto normal Pienso yo Yo me había relajado en estos días Y ahorita empezó otra vez como que el sustico Pero bueno Gracias a Dios ya probaron Y no me he operado Yo sé que muchas me estuvieron a escribir Ya les he contestado su mensajito Entonces pues ya Ya estamos listos Estoy como bien asustadita Y bueno Yo les estaré avisando Les estaré poniendo tanto Porque yo sé que algunas de ustedes están Pues interesadas Están preocupadas por mí Algunas no sabía yo Pero muchas chicas tienen el mismo problema Que yo tenía La cosa es que cuando uno no habla No sabe Porque uno se calla muchas veces los problemas O las afecciones de salud que tenga Ya sean físicas o sean mentales Y cuando uno habla Sale mucha gente Diciéndote que también tienen lo mismo Entonces si ven la importancia de hablar Yo a veces soy muy reservada con algunas cosas Pues porque no me gusta que me estén Exponiendo tanto mi vida al público Porque hay gente que de verdad Se basa con los comentarios Y con las insinuaciones y esas cosas Entonces yo a veces he visto He visto mostrar tanto a mi familia He visto mostrar tanto muchas cosas Porque hay gente que Que muchas veces quiere hacer lo sentido a uno mal Y le dice malos comentarios Y le dice a uno cosas malucas Y yo todos esos comentarios los bloqueo Pero igual Puede que yo haya un momento de mi vida Que no me encuentre como tan sana mentalmente Como con tanta energía Y esos comentarios a veces sí Lo dañan a uno O lo bajonean a uno O lo ponen triste Pero bueno Yo estoy aquí para contestarles cualquier pregunta Que quieran hablarme Si quieren les hablo Aparte de lo de endometriosis Aparte de lo del mioma Porque no es un quiste Yo no sé por qué digo que es un quiste Es un mioma De 10 centímetros por 7 Una cosa grandota Más grande que mi útero Es eso lo que tengo No es un quiste Vuelvo y les repito En el otro video Yo estaba tan nervioso Que yo les decía Quiste, quiste, quiste No Los quistes están en los ovarios Y solamente aparecen Cuando estoy ovulando En mi periodo de ovulación Un mes, uno Y al mes siguiente Se me hace el quiste en el otro Y así Y el más feo El más fuerte El más doloroso Es el del lado izquierdo Que me pasó este mes Que paré las pastillas Porque me iba a operar Y me empezó a ovular Y pasé cuatro días Maduquísimas Tengo toda mi esperanza Puesta en Dios Tengo toda mi fe Toda Mi confianza En Dios En que Dios va a ser El que va a estar allí El día de la cirugía El que va a retirar todo El que va a operar Va a ser La enfermera Va a ser el médico Que me va a operar Va a ser el anestesiólogo Va a ser todo esto Bueno, gracias a Dios Yo tengo ya Algunas cirugías Como la de la apendicitis La de la vesícula Tengo cesáreas Entonces pues ya No hay tanto miedo Con la parte de la anestesia Que es anestesia general Entonces pues Un poquito más tranquila Pero de verdad Estoy Les pido a ustedes Que oren por mí Las personas que oran Las personas creyentes Que oren por mí Que me ayuden Que me ayuden ahora A pedirle a Dios De que todo salga bien Entonces se los pido De todo corazón Y nada bellas Esto fue como Un pequeño update Como una pequeña actualización De lo que está pasando O como van las cosas Yo les voy contando Como les digo Más adelante Nos vemos Pronto Con el favor de Dios Nos seguimos viendo Tal vez Prepare uno o dos videitos Antes Para dejárselos Y que no Noten tanto la ausencia En estos días Pero bueno Hoy quería decirles eso Quería decirles Como van las cosas Vuelvo y digo Para contestar A las personas Que me habían dicho Y las personas Que estén pasando Por momentos difíciles Les digo Que confíen en Dios Que se agarren Durísimo de la mano De Dios Y no se suelten Porque solamente Él puede hacer Las cosas bien Puede hacerlas perfectas En su tiempo En el tiempo de Dios Por eso Cuando me aplazaron La cirugía Yo dije Señor Cuando sea el mejor tiempo Para mí Para yo recuperarme En tu tiempo Que sea en tu tiempo Gracias Y por eso estoy Un poco más calmada Ahorita Yo por ahorita Me despido Me voy a despedir Para no hacer este video Tan largo Yo les mando Mil besitos Y bendiciones Cuídense muchísimo Y yo los sigo esperando Aquí en Tierina Guerra Mi canal Chao Y yo los sigo esperando Gracias.